Evangelio de hoy, vigésimo domingo del tiempo ordinario Primera lectura, lectura del libro de los proverbios La sabiduría se ha edificado una casa, ha preparado un banquete, ha mezclado el vino y puesto la mesa, ha enviado a sus criados para que, desde los puntos que dominan la ciudad, anuncien esto, si alguno es sencillo, que venga acá, y a los faltos de juicio les dice, vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado, dejen su ignorancia y vivirán, avancen por el camino de la prudencia Palabra de Dios, te alabamos Señor Salmo responsorial Haz la prueba y verás que bueno es el Señor Bendecirá el Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo Haz la prueba y verás que bueno es el Señor Que amen al Señor todos sus fieles, pues nada faltará a los que lo coman El rico en pobreza y pasa hambre, a quien busca al Señor nada le falta Haz la prueba y verás que bueno es el Señor Escúchame hijo mío, voy a enseñarte como amar al Señor ¿Quieres vivir y disfrutar la vida? Guarda del mal tu lengua y aleja de tus labios el engaño Apártate del mal y haz el bien Busca la paz y ve tras ella Haz la prueba y verás que bueno es el Señor Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, tengan cuidado de portarse no como insensatos, sino como prudentes Aprovechando el momento presente, porque los tiempos son malos No sean irreflexivos, antes bien, traten de entender cuál es la voluntad de Dios No se embriaguen, porque el vino lleva al libertinaje Llénense, más bien, del Espíritu Santo Expresen sus sentimientos con salmos, himnos y cánticos espirituales Cantando con todo el corazón las alabanzas al Señor Den continuamente gracias a Dios Padre por todas las cosas En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Palabra de Dios Te alabamos Señor El que come mi carne y bebe mi sangre Permanece en mí y yo en él Dice el Señor Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo les voy a dar es mi carne Para que el mundo tenga vida Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo Yo les aseguro Si no comen la carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre No podrán tener vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré el último día Mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Permanece en mí y yo en él Como el Padre que me ha enviado Posee la vida y yo vivo por él Así también el que me come vivirá por mí Este es el pan que ha bajado del cielo No es como el maná que comieron sus padres Pues murieron El que come de este pan Vivirá para siempre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión sobre el Evangelio de hoy El pasaje evangélico de este domingo Nos introduce en la segunda parte Del discurso que hizo Jesús En la sinagoga de Cafarnaum Después de haber dado de comer A una gran multitud Con cinco panes y dos peces Lo que conocemos como La multiplicación de los panes Él se presenta como el pan vivo Bajado del cielo El pan que da la vida eterna Y añade El pan que yo le voy a dar Es mi carne Por la vida del mundo Este pasaje es decisivo Y de hecho Provoca la reacción De los que están escuchando Que se ponen a discutir entre ellos ¿Cómo puede éste darnos A comer su carne? Cuando el signo del pan compartido Lleva a su verdadero significado Es decir El don de sí Hasta el sacrificio Emerge la incomprensión Emerge incluso el rechazo De aquel Que poco antes Se quería llevar al triunfo Recordemos que Jesús Ha tenido que esconderse Porque queríamos hacerlo rey Jesús prosigue Si no coméis la carne Del hijo del hombre Y no bebéis su sangre No tendráis vida eterna Aquí junto a la carne Aparece también la sangre Carne y sangre En el lenguaje bíblico Expresan la humanidad concreta La gente Y los mismos discípulos Instituyen que Jesús Les invita a entrar En comunión con Él A comer a Él Su humanidad Para compartir con Él El don de la vida Para el mundo Mucho más que triunfos Y espejismos exitosos Es precisamente el sacrificio De Jesús Lo que se dona a sí mismo Por nosotros Este pan de vida Sacramento del cuerpo Y de la sangre de Cristo Viene a nosotros Donado gratuitamente En la mesa de la Eucaristía En torno al altar Encontramos lo que nos alimenta Y nos hace a la sede Espiritualmente hoy Y para la eternidad Cada vez que participamos En la Santa Misa En un cierto sentido Anticipamos el cielo En la tierra Porque del alimento Eucarístico El cuerpo Y la sangre de Jesús Aprendemos Que es la vida eterna Esta es vivir Por el Señor El que me coma Vivirá por mí Dice el Señor La Eucaristía Nos moldea Para que no vivamos Solo por nosotros mismos Sino por el Señor Y por los hermanos La felicidad Y la eternidad De la vida Dependen de nuestra capacidad De hacer fecundo El amor evangélico Que recibimos En la Eucaristía Jesús Como en aquel tiempo También hoy Nos repite a cada uno Si no coméis La carne del Hijo Del Hombre Y no bebéis Su sangre No tenéis vida En vosotros Hermanos y hermanas No se trata De una comida material Sino de un pan vivo Y vivificante Que comunica La vida misma De Dios Cuando hacemos La comunión Recibimos La vida misma De Dios Para tener esta vida Es necesario Nutrirse Del Evangelio Y del amor De los hermanos Frente a la invitación De Jesús A nutrirnos Con su cuerpo Y su sangre Podremos sentir La necesidad De discutir Y de resistir Como hicieron Los que escuchaban De los que habla El Evangelio De hoy Esto sucede Cuando nos cuesta Mucho modelar Nuestra existencia Sobre la de Jesús Y actuar Según sus criterios Y no según Los criterios Del mundo Nutriéndonos Con este alimento Podemos entrar En plena sintonía Con Cristo Como sus sentimientos Con sus comportamientos Esto es muy importante Ir a misa Y comunicarse Porque recibir La comunión Es recibir Este Cristo vivo Que nos transforma Dentro Y nos prepara Para el cielo Que la Virgen María Sostenga Nuestro propósito De hacer comunión Con Jesucristo Nutriéndonos De su Eucaristía Para convertirnos A su vez En pan partido Por los hermanos De su Eucaristía Para convertirnos De su Eucaristía Para convertirnos A su Eucaristía De su Eucaristía De su Eucaristía Gracias por ver el video